El tablero de Segovia Estamos aquí en el desdoblamiento de la variante actual de Segovia. La peculiaridad de esta estructura es que es un arco y sobre el arco se ejecutan después unas pilas y sobre esas pilas va el tablero que es por donde circulará luego el tráfico. La altura máxima ronda sobre los 40 metros. Otra de las peculiaridades es que las celosías H33 las hemos colocado inclinadas. Luego lo que es la curvatura, hemos tenido que solucionarla con un doble cofrado para hacer una poligonal y conseguir aproximarnos al radio de curvatura del arco. Los servicios técnicos han trabajado codo con codo con los servicios técnicos de dragados para poder hacer el diseño de este encofrado y que el resultado final sea el requerido. Aquí estamos hablando de unas mil toneladas de material y gracias a la respuesta que Ulma puede dar, tanto logísticamente hablando como técnicamente hablando, somos a nivel nacional casi los únicos que podemos dar una respuesta de esta envergadura. Como veis en las pilas hay unos martillos colocados, casi en colonación de pila, son los que sirven de apoyo para todo el encofrado del vano y hacemos que las pilas sean la cimbra. Es un ahorro tanto en materiales como para dragados en este caso, que no tenga que acondicionar el terreno. Otro punto importante ahora, en este momento, es el destimbrado. Debido a que estamos paralelos a otro arco existente, tenemos que trabajar todo desde este lado. Con lo cual, todas las celosías que vemos, las tenemos que ripar, sacar fuera de la influencia del arco para que las brúas se hagan con ellas. Una empresa como Ulma es la que puede abordar este tipo de obras con garantía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.